¿Se ha subido el sueldo? Sí, efectivamente, también me faltó aclarar. Sí, la secretaria se subió el sueldo porque se sumaron funciones de legalización de tierras. Pero, debo aclarar, esa subida de sueldo no la hice yo sola. Esa yo la propuse al Consejo Cantonal y pueden preguntar a los profesionales cómo agilitamos los trámites de legalización de tierras. Ya no demoran un año, un año y medio, ahora están saliendo más rápido. Pero tuve la aprobación de todo el Consejo por unanimidad, de absolutamente todo. Ningún concejal se opuso porque nosotros sustentamos cuál era la situación de esa alza de sueldo, que creo que fue de 120 dólares. Entonces, eso sí tengo que dejar claro, porque no vayan luego a pensar que capaz que sí se opusieron los que se oponen siempre. No, las cosas no fueron así. Las cosas yo pongo en conocimiento del Consejo Cantonal y todos los concejales, las dos concejalas y los tres concejales, aprobaron de manera unánime, porque hubo el sustento técnico de ese actuar. No vayan a pensar que solo lo hizo el alcalde. No. Todo lo hago yo con conocimiento a mis concejales. Algunas cosas no les puedo poner en conocimiento, porque no todos vienen tampoco al Consejo, no. Pero de los dos concejales que se refirieron, ellos siempre están aquí. Ellos van conmigo, los compañeros concejales también van conmigo. Pueden ir a ver en la sala de concejales que haya un otro concejal. Vengan más bien, vengan, porque eso también es una oportunidad para que el pueblo fiscalice. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Porque nosotros estamos prestos para informar todo lo que hacemos.